Hola que tal chicas y chicos de youtube sean bienvenidos a un nuevo tutorial para el canal krh technology kevin ruiz les saluda en esta ocasión trayéndoles un pequeño tutorial acerca de el cambio de voces en google gemini y cómo interactuar mediante voz con la inteligencia la inteligencia artificial de google gemini así como si estuviésemos en una conversación en tiempo real una llamada telefónica antes de pasar el tutorial quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal esperando el contenido que comparto sea de sagrado sea de utilidad también quiero instar a las personas que aún no están suscritas al mismo a que se suscriban tiene una campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo de los que suelo compartir sin más preámbulos vamos al tutorial ingresemos a google gemini dos toques vamos a hacer flip a la derecha ahí tenemos la cuenta luego vamos a buscar esta opción que dice al momento que nosotros le damos por primera vez dos toques a este botón nos va a mostrar dos opciones una que dice cerrar y la otra dice omitir le vamos a dar omitir y posteriormente vamos a dar el permiso le vamos a dar a aceptar y eso es todo el permiso que nos pida les recomiendo que lo hagan con talkback con giesho desafortunadamente no funciona en este caso yo ya lo hice por lo que automáticamente voy a empezar a interactuar con la inteligencia artificial vamos a dar los toques dos toques y voy a hacer una pregunta hola que me puedes comentar sobre ti soy gemini un modelo de lenguaje desarrollado por google puedo conversar sobre muchos temas traducir idiomas escribir diferentes tipos de contenido y responder a tus preguntas de manera informativa y detallada que te gustaría saber me gustaría que me dieras unos tres modismos en inglés con sus traducciones al español claro aquí tienes tres modismos en inglés con sus traducciones al español break a leg significa buena suerte se usa para desearle éxito a alguien especialmente antes de una presentación o actuación let the cat out of the bag significa soltar la sopa o revelar un secreto se usa cuando alguien revela algo que se suponía que debía mantenerse en secreto under the weather significa enfermo o no sentirse bien se usa para describir cuando alguien no se siente bien de salud quieres que te explique alguno de estos modismos con más detalle no solamente me resta agradecerte muchas gracias de nada para eso estoy en qué más puedo ayudarte atrás entonces si nos damos cuenta funciona bien e incluso emite un pequeño sonido el cual va dándonos pautas a las respuestas y a las preguntas de esa forma funciona esto esto ya lo habíamos visto en sí sí en sí sí funciona bastante bien de hecho ahora voy a enseñarles a cambiar la voz para ello vamos a ir accediste como principal recién atrás principal recientes no solamente me accediste como que no toniel ruiz wetter ruiz wetter roba gmail.com dos toques acá cuenta y configuración vamos a ir a las configuraciones configuración dos toques y vamos a ir atrás voz de gemini dos toques todo listo para que sea tu voz si te gusta lo que escuchas elígeme para que comencemos a hablar esa es la primera voz acá tengo el botón de siguiente voy a darle dos toques sí. sigue pagina 2 de 10 e probando hasta que encuentres la voz perfecta esta es otra alternativa que tenemos voz siguiente pues página 3 de 10 puedes cambiar la voz en cualquier momento estaré aquí cuando me necesites vamos a probar la cuarta sí que página 4 de 10 quieres saber cómo suenan las otras voces desliza el dedo para probarlas O elige esta voz para que empecemos a hablar Vamos a la siguiente Es un página 5 de 10 Placer conocerte, dame una oportunidad o prueba las otras opciones Vamos a la siguiente Tal vez página 6 de 10 Soy de tu estilo, elígeme y esta será la voz que escucharás Sería un página 7 de 10 Un honor ser la voz que elijas para Gémini Pero reconozcámoslo, las otras voces también son geniales Sería un página 8 de 10 Un honor ser la voz que elijas para Gémini Pero reconozcámoslo, las otras voces también son geniales Quizás página 9 de 10 Yo sea la voz indicada para ti, pero hay bastantes para elegir Y la última Atrás Página 10 de 10 Soy otra voz entre las opciones, estaré aquí cuando me necesites A mí me gusta la primera Voz de Gémini Atrás Voz de Gémini Atrás Lira Voz anterior Lira Voz anterior Quizás Sería Página 8 de 10 Página 7 de 10 Página 6 Si quie Puedes Sigue Atrás Página 1 de 10 Todo listo para Corbid Voz siguiente Esta Sigue Página 2 de 10 Probando hasta que encuentres la voz perfecta Esta es la que a mí me gusta Atrás Y esta es la que voy a dejar Página 2 de 3 Y esta voz es la que me va a responder las preguntas cuando yo le diga Ok Google Atrás Página 1 de 2 Voy a hacer la demostración Principal Principal Próximo partido del Real Madrid El Real Atrás Gemini Atrás Principal Próximo partido del Real Madrid Disculpenme que tuve una interrupción Vamos a hablar de hacer Recientes Principal Próximo partido del Real Madrid El Real Madrid Jugará contra el Borussia Dortmund Mañana a 1 de la tarde Ahí lo tenemos muchachos De esa forma funciona Si nos damos cuenta Funciona bien Atrás Igual Si estoy en el chat Con Google Gemini Lo mismo Me va a responder la voz Voy a poder reproducir Con la voz que yo elija Para que quede predeterminada la voz Solamente la dejamos ahí Le damos atrás Y nos salimos Y listo De mi parte Sería todo Esperando que el tutorial Sea de sagrada Sea de utilidad Y será hasta el próximo segmento Informativo Saludos